Vamos a hablar de temas que a veces no se habla o se opina sin saber. Por ejemplo, cuando alguien tiene un doping positivo, siempre se presupone que consume alguna droga ilícita, como la cocaína, y muchas veces esto se debe a otros productos como anabólicos, diuréticos, que no son productos que producen adicciones. Entonces se confunde, vamos a hacer esto, separar, ver las similitudes y las diferencias entre adicciones y doping, y hablar de cómo un deportista puede en su carrera hacer una vida saludable, entrenamiento, descanso, nutrición, y evitar así el uso de alguna sustancia para mejorar el rendimiento. Los controles se hacen para todas las disciplinas deportivas en la misma forma, solo que el fútbol tiene dos ventajas. Una que es una historia de haber hecho controles y haber hecho prevención, más controles que en prevención en general, en nuestro país hace 37 años que la AFA hace controles de doping. Y por otro lado son atletas que no son amateurs, sino que son profesionales y que están muy cuidados a ningún sponsor, equipo, le conviene que su jugador tenga un doping positivo. Entonces eso hace que a pesar de que la noticia siempre es el avión que se cae, la noticia es dio un doping positivo para la sumatoria de todos los controles, es muy poca la incidencia. Y si nos remontamos a los mundiales de fútbol, ahora que viene uno, en los últimos 5 o 6 mundiales, o sea, hace más de 20 años, no aparece un positivo en los mundiales. ¿Esto qué quiere decir? Que no aparezca un positivo. Recordamos, por supuesto, el de Maradona. Quiere decir que todos los controles que se hicieron dieron negativos. Quiere decir que la mayoría de los jugadores no consumió una sustancia prohibida. Entonces esto no es lo mismo ni en ciclismo, ni en natación, ni en otros deportes, porque a veces no están tan cuidados, porque a veces ni siquiera los equipos tienen médicos. Hay seleccionados en nuestro país que viajan sin médico. Tienen un médico y no viaja o no tienen médico. Bueno, todo eso hace que en el fútbol la situación esté un poco más controlada.